Chacho, Chacho, ¿qué haces? ¿Tu camita? Ay, mi nene. ¿Qué cosa hace mi bello? Chacho, mira la cara todo enterrado. Está como reconociendo el área. Y sigue buscando arena fría porque, y me sigue enterrando, de hecho sepa eso porque no le gusta la arena caliente. Está con su polo veraniego.